Y ahora vamos a conocer otra cara de la misma historia, cuál es el balance de la lucha que encabezaron los adultos mayores en su reclamo por una pensión de vejez reducida, un movimiento pacífico que el gobierno primero reprimió con la fuerza policial, pero además intentó desacreditar a sus líderes y luego se propuso dividirlo y cooptarlo. Todo el mundo recuerda cuando los voceros del gobierno de manera prepotente rechazaron las demandas sociales de los adultos mayores y lanzaron un ultimátum que desembocó en la operación paramilitar del 22 de junio, pero a pesar de la violencia no lograron aplastar la resistencia de este movimiento de pensionados y finalmente 48 horas después, de forma sorpresiva, el gobierno dio marcha atrás y aceptó las demandas de los adultos mayores. Para conocer cuál es la situación un año después, nos acompañan Porfirio García y Alma Mendoza, principales dirigentes de la Unidad Nacional del Adulto Mayor. Buenas noches, doña Alma. Porfirio, gracias por acompañarnos. Este movimiento que ustedes han liderado desde hace ya casi 7 años, logró un triunfo muy importante el año pasado. Ustedes se lanzaron a la protesta, a las calles, tuvieron un acompañamiento de importantes sectores de la sociedad y particularmente de los jóvenes. ¿Cómo valoran ustedes el impacto que tuvo ese movimiento en otros sectores? Nosotros consideramos que nuestra lucha fue muy importante, sobre todo para alcanzar reivindicaciones y además de eso, restituir muchos derechos que se nos estaban negando. Fue a partir de ese movimiento que alcanzamos la pensión reducida de vejez un mes después. Con la pensión ahora nosotros no hemos logrado todavía que la pensión sea igual al salario mínimo vigente, pero sí logramos de que sea un decreto ley y esto nos garantiza de que podemos tener esa pensión por el resto de vida que nos queda. Entonces, eso para nosotros es un éxito muy importante, aparte de eso, de muchos beneficios que hemos alcanzado. Ahora, hubo un momento en que el gobierno prácticamente intentó destruir esta organización, finalmente después los reconoció y le estableció una relación no solo de reconocer la justicia de las demandas, sino de tratarlos con respeto. Claro que nuestras demandas siempre se han basado en señalamientos específicos de las leyes existentes del país. Nunca nos hemos salido de ese marco, de lo que ya está establecido y en esa situación pues podemos considerar de que hemos logrado muchas cosas últimamente y que el nivel de vida de los adultos mayores ha mejorado bastante en comparación al tiempo en que no teníamos la pensión. La solidaridad que ustedes recibieron de distintos sectores y particularmente de los jóvenes, eso fue algo que el movimiento de los adultos mayores organizaron, lo dirigieron. ¿Cuánto de espontaneidad tuvo eso, doña Alma? Bueno, realmente en la lucha, en los días que nos tomamos el INSS y que vimos que era necesario el apoyo del pueblo porque en esos momentos nosotros estábamos ya en las instalaciones del INSS, algunos compañeros estaban en el interior y carecíamos de alimentación, de agua y de muchas cosas, algunos compañeros enfermos. Entonces se hizo un comunicado y hablamos por los medios y solicitamos el apoyo del pueblo. En esos momentos fue cuando los jóvenes aparecieron y fue importante el apoyo que ellos nos prestaron en esos días, pues ellos pudieron llegarle agua a los compañeros que estaban incomunicados y en algunos momentos pues también la comida. Ahora, la reacción que se produjo el 22 de junio, había jóvenes y había también adultos mayores en ese campamento. Todavía hoy, Porfirio, hay jóvenes que están reclamándole al Estado por lo menos que se establezca la verdad y que se establezca justicia en relación con esos hechos. ¿Cómo lo vivieron ustedes? La realidad es que los adultos mayores, cuando nos tomamos al INSS, no solamente sufrimos también algunos golpes, algunos atropellos de parte del personal, del mismo seguro social, del cuerpo de protección y posteriormente pues en la permanencia ahí dentro del INSS, también algunos compañeros fueron golpeados. Nosotros consideramos que estos días, esta lucha pues solicitamos en su momento el apoyo fue objeto de algunas desaveniencias sobre todo de la policía y nosotros en su momento solicitamos a la comisionada mintagrandera de que se respetara nuestros derechos, nuestras vidas, es decir, y no solamente para nosotros, sino para todas las personas que nos estaban apoyando. Consideramos de que tiene que haber o debe haber una respuesta pues a los bienes que perdieron estos jóvenes que nos apoyaron porque más que todo fue una lucha, una participación solidaria muy beneficiosa para los adultos o muy positiva y nosotros esperamos que realmente pues se haga, en ese aspecto se haga justicia. Hay demandas por robo, pero hay también demandas por violaciones de derechos, digamos de movilización, de expresión y un poco lo que la gente se pregunta es ¿qué ganó la sociedad nicaragüense después de esa lucha que consiguieron ustedes con tanto sacrificio? Es decir, ¿se puede a partir de ahora en Nicaragua reclamar, protestar en libertad de manera pacífica sin el temor a enfrentar una reacción negativa, una reacción violenta como esa? Yo creo que si toda lucha tiene que tener algunos resultados, ¿verdad? Ya sea de la parte que no va a favor y los que están en contra también, pero lo importante fue esa gran solidaridad que generó la lucha nuestra. Los jóvenes, adultos de los barrios, de todos lados nos manifestaron su apoyo y su solidaridad y valió la pena pues porque nosotros, nuestra lucha ha sido reivindicativa y si para llegar a eso tuvimos que aguantar algunas cosas pues fue, no digo yo que está bien, pero era necesario a veces que podamos para obtener las cosas hacer muchos sacrificios y la verdad es que estamos logrando mucho y en ese sentido pues tenemos que reconocerlo porque a partir del año pasado ya este año, el 19 de julio se cumple la entrega de esa pensión reducida, si bien es cierto como señalaba Porfirio, no llega a ser salario mínimo vigente, hemos logrado muchísimas cosas. Hay una serie de beneficios también que el movimiento representado por ustedes está obteniendo de parte de las políticas sociales del gobierno, es decir, están siendo incluidos en una serie de programas. Así es, estamos recibiendo, por decir algo, este plantecho, estamos recibiendo préstamos, préstamos de acuerdo a la pensión que estamos recibiendo. Es decir, teníamos problemas con los afiliados fallecidos y ahora tenemos, es decir, muchos beneficios que antes no recibíamos. ¿Cuántos adultos mayores están cubiertos por la pensión reducida y por estos beneficios? En algún momento el señor Roberto López dijo que esto era imposible de ponerse en práctica porque eran más de 70 mil. La realidad es que ahorita es un poquito, un poquito más de 26 mil personas las que están recibiendo la pensión reducida. Claro que a estos 26 mil habría que restar los que han fallecido durante el curso del año y además a los otros que tienen derecho a la pensión, pero están trabajando, están cotizando y por eso no están recibiendo la pensión reducida. Pero el total en sí son 26 mil y seguramente pienso de que tendrán que pasar varios años para poder llegar a 30 mil. Hace poco, Porfirio, usted participó en una movilización pronunciándose sobre cómo afecta a los adultos mayores y generar a la población el problema del alza del costo de la vida. ¿Cuál es la incidencia que tiene esto en este momento con las pensiones? La realidad es que a pesar, la pensión nuestra es pensión reducida. Es decir, somos los adultos mayores los que recibimos como pensión un ingreso económico muy reducido. Y cuando los frijoles, cuando los artículos de primera necesidad se incrementan, de hecho, esa pensión no nos resulta muy favorable por la razón de que no nos ajusta para comprar los mismos alimentos. Una libra de frijoles que valía 8 córdobas que ahora va a estar en 25 córdobas. Eso significa que tenemos que comer menos frijoles en el mes o no tenemos la posibilidad de comprar. Por eso nosotros, todo aquello que nos afecte nos van a ver en las calles. Vamos a manifestar nuestra inconformidad, nuestra protesta, porque creemos que hay que protestar, hay que hacer las cosas que nos corresponde hacer. Y sobre todo cuando somos perjudicados con estos incrementos de los precios de los artículos de primera necesidad. La Unidad Nacional del Adulto Mayor se mantiene compacta en torno a una sola organización. Hubo momentos en que aquí se quiso promover la creación de otras directivas y dividir este movimiento. Sí, en algún momento, precisamente por esa lucha, también algunos coordinadores cayeron en engaños, porque pensando que iban a conseguir algo por intereses, no sé. Pero sin embargo, pudimos nuevamente fortalecernos. Yo creo que después de eso nos hemos fortalecido, porque hemos obtenido beneficios sociales, la pensión, el préstamo, plantecho, ayudas técnicas, coordinación excelente con salud. Si hay problemas de alguna enfermedad que no puedan ver los centros de salud, se manda a otro lugar. Y creemos que hemos logrado muchísimo. El apoyo que se nos está brindando es muy bueno. Y la Unidad Nacional del Adulto Mayor está hoy más fortalecida que nunca. Muchas gracias, doña Alma Mendoza. Don Porfirio García, por sus consideraciones esta noche.